Música Viernes penitencial, viernes en este contexto de tiempo ordinario para hacer un examen de conciencia Vamos a ir rápidamente a los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, lo amo No jurar el nombre de Dios en vano, lo juro Santificar la fiesta, voy a misa Honrar padre y madre, honro a padre y madre No matar, mato No cometer actos impuros, los cometo No mentir, miento Soy mentiroso No codiciar bienes ajenos, los codicio No robar, robo No codiciar a la mujer del prójimo, lo hago Señor, perdón Si en algún mandamiento he fallado Por miedo o por lo que sea Que hoy sea el día para que el Señor nos perdone Amén Querido Señor, ayúdame a recordar qué diferencia hace tener tiempo contigo como prioridad en la mañana Despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación, seguridad y sabiduría sobre mi corazón Mientras me preparo para vivir mi día Por el santísimo nombre de Jesús Amén Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 16 Perdón, del 11 al 13 Vamos a leer del 11 al 13 El Señor le dijo Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor El Señor va a pasar Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes Y resquebrajaba las rocas delante del Señor Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento vio un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Después del terremoto vino un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Después del fuego se oyó una brisa tenue Versículo 13 Me extendí uno más Al sentirla Elías se tapó el rostro con el manto Salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva Entonces oyó una voz que le decía ¿Qué haces aquí Elías? Palabra de Dios Te alabamos Señor El tema espiritual sin lugar a duda Es los pequeños detalles Las pequeñas cosas Los acontecimientos sencillos de la vida Elías está metido en una cueva Y él quiere ver el rostro de Dios Quiere contemplar a Dios Mis amores Ese debería ser el anhelo de todos nosotros Ver a Dios Ver a Dios Contemplar a Dios Sentir a Dios Pero cosa curiosa Como Dios se manifestaba en los fenómenos naturales Pues entonces hubo un aguacero pero ahí no estaba Hubo un terremoto pero ahí no estaba Pero dice la palabra que se oyó una brisa tenue Y ahí estaba Los pequeños detalles Fíjense que nosotros muchas veces queremos grandes cosas Cosas majestuosas Y tal vez a lo pequeño no le prestamos atención Ah eso no es una bobada padre eso es una bobada Esa bobada muchas veces es Dios Para que lo tengas presente en tu vida espiritual Tienes que tener en cuenta los pequeños detalles Porque en los pequeños detalles En los pequeños acontecimientos Acontece Dios Florece Dios En un saludo En un abrazo En un estrechón de manos En un cruce de miradas con una persona Allí acontece Cristo Que Dios los bendiga en este viernes Que el sagrado corazón de Jesús Interceda por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz y santo día para todos Para nadie es un secreto Estamos llenos de guerras Hay mucha guerra Hay mucha violencia Hay intolerancia Hay situaciones muy caóticas Yo le quiero pedir hoy al Señor Por la paz La paz del mundo entero La paz en cada país donde vivimos La paz en cada ciudad donde habitamos La paz en tu familia Pero sobre todo La paz en tu corazón Recuerda que la paz Recuerda que la paz empieza por ti mismo Cuando eres capaz de desarmar el corazón La mente Y eres capaz de dar lo mejor de ti Cuando haces las cosas bien También con responsabilidad También con responsabilidad Le estás apostando a la paz Que Dios los bendiga Amén 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 Gracias por ver el video.